MENSAJES DADOS POR DIOS PADRE SOBRE MÉXICO Mensaje recibido el 19 de febrero de 2008 I.O. hace enorme marea en la costa de Chiapas, México Mensaje recibido el 11 de julio de 2008 Al sur de la isla Sinaloa se alza una ola Se ahoga la isla Mensaje recibido el 27 de julio de 2009 En Monterrey hallaron droga de la DEA En la sede lo negaron Dicen ese error Mensaje recibido el 25 de julio de 2013 En Puebla se agrieta el pueblo En el suelo se encontrará lava Mensaje recibido el 5 de agosto de 2016 En Taxco, México Un carro narco totea Mueren rehenes Aplasta casas MENSAJES DADOS PADRE Gracias por ver el video.